Cuando el silencio llegue otra vez No tendré miedo, yo sabré Que en tus brazos estaré Y allí confiado viviré Y en mi silencio te diré Eres mi todo, mi Edén Sobran palabras, sé muy bien Que con mi vida te amaré Y al fin del día Seguiré En mis rodillas y a tus pies Cada minuto viviré Amándote Más que ayer Cuando el silencio llegue otra vez No tendré miedo, yo sabré Que en tus brazos estaré Y allí confiado viviré Y en mi silencio te diré Eres mi todo, mi Edén Sobran palabras, sé muy bien Que con mi vida te amaré Y al fin del día Seguiré Y en mi rodillas y a tus pies Cada minuto viviré Cada minuto viviré Amándote Más que ayer Cuando tu voz Escuche yo Decir mi nombre Allí estaré Con mis poemas Con mis poemas Cantaré Que yo te amo Más que ayer Amén No tendré Que yo te amo Y en mi corazón No tendré Que yo te amo Gracias por ver el video.